¡Ja, ja, ja, ja! Pues yo pienso cantarte, quieras o no quieras Me ha atacado la mosca perrera Sabes que soy canción del verano Yo ya no lo soporto más Sabes que soy canción del verano Te canto la letra para que te duermas Y me la repite a las 4.40 Te pego la brasa mientras desayunas Y cuando me baño, canta en mi ducha Descanso un minuto porque es sin mal Y vuelvo a cantar la canción del verano Cuidado, cuidado, cuidado Que vuelve a cantar la canción del verano Te canto al oído y así te hagas ajo Prefiero arrancarme la oreja de cuajo Te doy la barrila con mucha ternura Me escondo en el cubo de la basura Descanso un minuto porque es sin mal Y vuelvo a cantar la canción del verano Cuidado, cuidado Que vuelvo a cantar la canción del verano Cuidado, cuidado Que vuelvo a cantar la canción del verano Que vuelvo a cantar la canción del verano